Ustedes saben que en la práctica médica, cuando se hace un documento fundamental, que es la historia médica, se plasman en el papel muchos de los hallazgos que el médico tiene de los eventos que puede haber encontrado en el cuerpo humano de su paciente, que lo orienten hacia un diagnóstico y hacia una terapéutica. En el caso de la psiquiatría, hay un auxiliar fundamental que forma parte de la historia médica psiquiátrica, que es lo que denominamos el verbátum del paciente. En psiquiatría, acostumbramos, es más útil que uno coloque lo que exactamente dice el paciente en un momento para que refleje un síntoma. Por ejemplo, una alucinación auditiva. Bueno, yo escuché cuando los marcianos me dijeron tal cosa y uno lo pone entrecomillado. o yo vi cuando el rayo láser me atravesó. Y uno lo pone entrecomillado, me atravesó un rayo láser. Y es muy útil porque le permite a otros profesionales no interpretar basado en lo que vio el primer psiquiatra, sino que es lo que el paciente está diciendo y le permite llegar quizás a la misma conclusión. Hago esta larga introducción porque yo quedé realmente impresionado y realmente abismado con las declaraciones del señor Gerardo Blay del día de ayer. porque pocas veces uno encuentra que lo que tienen oculto, que lo que tratan de no mostrar, que el mogote se vea de manera tan evidente. Se tongoneó en la rueda de prensa y se le vio todo el mogote. Cuando un ser humano dice, hablen con nosotros que somos la única oposición verdadera, no hay mayor demostración de racismo que esa. Nosotros la raza aria, le faltó decir. Los otros, los únicos que tenemos los apellidos suficientes para sentarnos con el chavismo. Y lo dijo textualmente. Yo me quedé impresionado. Porque a pesar de que sabemos que eso es verdad, a pesar de que lo notamos en la forma que ellos tienen de concebir la práctica política en Venezuela, a pesar de que hasta el presidente de la república mostró un video de hace dos décadas, donde se notaba lo que Carlos Marr llamó un profundo odio de clase de Leopoldo López y esta señora, la señora Patricia Poleo. Hacia un humilde obrero diputado, que además siendo un humilde obrero diputado, dominaba y manejaba el idioma castellano mucho mejor que el borracho de Leopoldo López, por más que Leopoldo López no tenga apellido. Tiene dos apellidos. López, Mendoza. Ni por López ni por Mendoza aprendió que después del sujeto viene el verbo, después del verbo viene predicado. No le dio ni el López ni el Mendoza. Porque si algo caracteriza a estos apellidos descendientes de los otros apellidos, fue que se dedicaron a eso, a vivir de los apellidos. Capriles fue diputado en el extinto congreso por el estado de Zulia y en su vida había ido a Maracaibo. Le compraban, le compraban las curules, él se lo compró a su papá. En vez de comprar un macerati, le compró una curul de diputado. Hay un partido de esos, de los apellidos y de las castas, que también fue comprado. Lo compró, lo pagó una señora Mendoza, ni siquiera con plata de ella, porque esa es otra característica de los apellidos. Que no es que porque tengan dinero no tengan tanto afán por los dineros públicos. No, les encanta robarse a los dineros públicos. Estos descendientes de su apellido hicieron y siguen haciendo desastre con dinero que le pertenecen a Venezuela. Les compraron el partido de primera justicia, eso es ya público, ustedes lo conocen muy bien. Y la segunda cosa que le escuché decir a Blight ayer, y me impresionó por mentiroso, y cada vez, yo se lo dije, cada vez que digan una mentira los vamos a denunciar públicamente. Fue que ellos preferían reunirse en el exterior para no sucumbir ante la presión mediática. Otra confesión. Es decir, que es verdad que lo que digan cuatro imbéciles en Miami por la red X, condiciona el accionar político de ellos. Que los discursos de odio, de lo que ellos se hacen los locos, porque han adquirido el término leninista o la práctica leninista, de todas las formas de lucha. Se sientan a dialogar con nosotros, pero al mismo tiempo, estaban planeando el secuestro y asesinato del gobernador del Estado Táchira. Estaban planeando acciones para secuestrar y asesinar al Presidente de la República. Y cuando uno les dice, porque otra de las barbaridades que hicieron ayer, no, están violando el acuerdo de barbados. Intentar asesinar al Presidente de la República no viola el acuerdo de barbados, no. No, es una tontería. Intentar secuestrar y asesinar al gobernador del Estado Táchira, intentar tomar el Batallón 21 de San Cristóbal, no, es una tontería. O la otra cosa que les gusta decir, toda la forma de lucha, no, nos fuimos nosotros. Y aquí hay otra expresión de racismo, típica de esta derecha borbónica. Otra gran expresión de racismo. Porque un criminal gravísimo, como es el caso del Coqui, ese sí es un criminal. Pero si una persona es cómplice de intento de magnicidio, de magnicidio en grado de frustración, de intento de golpe de Estado, de traición a la patria, de intento de tomar un batallón militar, con cuántos muertos hubiera significado eso, pero si habla dos idiomas o tres idiomas, si tiene doble o triple nacionalidad, y si es directivo de una ONG, entonces, no, esa persona fue sometida a una desaparición forzosa. Y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Y respetando a los miles de familiares de venezolanos mártires, víctimas de desaparición forzosa, ¿no, Fernando Soto? ¿Dónde está Víctor Soto Rojas? ¿Dónde está? ¿En qué selva fue arrojado desde un helicóptero? Tuvo que llegar la revolución bolivariana para conseguir los restos de Noel Rodríguez. Eso es desaparición forzosa. Desaparición forzosa es la fosa común de la peste, porque ni siquiera se les permitió a los familiares de los asesinados el 27, el 28 de febrero y el 1 de marzo de 1989. Ni siquiera rendí las exequias fúnebres a sus familiares. Están arrojados sus huesos en una fosa común en la peste. Eso es desaparición forzosa. Desaparición forzosa a Jorge Rodríguez en el año 72. Estuvo secuestrado por dos meses y nadie sabía de él. Le salvó la vida a José Vicente Rangel haciendo la denuncia aquí en este Congreso de la Cuarta República, porque si no lo hubieran asesinado en el año 72. Desaparición forzosa a la de Jorge Rodríguez el viernes 23 de julio de 1976. Nadie sabía dónde lo tenían y lo torturaron hasta asesinarlo en una casa abandonada, en Tacoa, en el estado de La Guaira. Y luego le arrojaron a un calabozo en la noche del domingo 25 de julio de 1976 en el edificio Las Brisas, sede de la DICIP, y allí murió producto de las atroces torturas. Y sobre el muerto quisieron asesinarlo de nuevo porque el médico de la DICIP firmó que un joven de 34 años había muerto víctima de un infarto agudo del miocardio. Eso es desaparición forzosa, tortura y asesinato. Si el Ministerio Público de Venezuela acciona un proceso de carácter penal porque tiene suficientes indicios y evidencias, incluidas confesiones, incluidos testimonios, entonces si vienen, no, libertad para la doctora tal, ella habla varios idiomas y ella es de una ONG, una ONG que se dedicaba a reclutar militares para el asesinato y el golpe de Estado, y el golpe militar. ¿Qué gobierno aguanta eso? ¿Qué Estado no puede defenderse frente a una situación así? Pero entonces, eso sí prefigura una forma de racismo político-judicial. Hay criminales, siempre lo han llamado así, de cuello blanco, que deben ser perdonados sus atroces crímenes. No, lo decíamos ayer y lo ratificamos. Diálogo no es impunidad, no es impunidad. Diálogo es una expresión de espíritu democrático, pero el espíritu democrático lleva implícito el respeto de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Ya está bueno de todas las formas de lucha. Y ayer, Blay decía, lo nombro con nombre y apellido, bueno, porque mintió, que es que ellos preferían reunirse en el exterior como han sido las otras reuniones. Para evitar la presión mediática. Eso es mentira. Durante ocho meses nos hemos reunido al menos en 14 ocasiones en la ciudad de Caracas, los representantes de la plataforma unitaria y los representantes del gobierno bolivariano. Desmiénteme, Gerardo Blay. es falso. Sin contar las innumerables veces que yo me he reunido con todos ellos aquí en la ciudad de Caracas. Hemos ido a otras ciudades a firmar los acuerdos. Han fungido como una especie de agencias de notarías o de registros esas otras ciudades. A petición de ellos. No hemos tenido problemas en ese sentido. Pero decir que no se pueden reunir en la ciudad de Caracas porque le ponen muy nervioso a los periodistas no solamente es mentira sino que es una tontería flagrante. ¿Cómo vas a decir que te da un ataque de pánico si ves a un periodista en Venezuela? ¿Cómo vas a decir que le tienes miedo a los periodistas? Claro porque lo que procuraban ellos era que se hicieran reuniones privadas para ellos luego instaurar la especie falsa de que es que no se pueden reunir en Venezuela. Que ellos tienen que ir a otros países a reunirse. Como bien dice y lo he escuchado en varias oportunidades del diputado Timoteo Zambrano eso ocurre que las delegaciones buscan reunirse en otros países cuando el país producto de la discusión y la negociación está en una situación o estado de conflicto o estado de guerra. Vietnam negociaciones en París. Colombia negociaciones en Venezuela y en La Habana. Pero Venezuela está en completa paz y lo demostraron ellos ayer viniendo al centro de la ciudad de Caracas a la invitación que le hiciéramos para escucharlos a ellos también. También escuchar a los racistas pues a ver qué tienen los racistas que decir. Y miren lo que dijeron que ellos son los únicos la única oposición que existe ustedes no Rubén tú no no Luis Eduardo tú no José Gregorio no ustedes son una especie de espejismo ustedes son unos hologramas y fuerza vecinal que sacó más alcaldes que ellos es un holograma y el conde Huachero es un humorista producto de la inteligencia artificial un holograma también no es el opositor con el que hay que hablar estás muy equivocado nosotros vamos a hablar con todos los sectores de la vida política económica social religiosa cultural de Venezuela y a partir de ahora con las verdades y a partir de ahora en Venezuela papá si quieres si no quieres chao pescado porque alguna vez hace muchísimos años leí un artículo de un gran escritor venezolano y pensador llamado a Pedro Barrueta un artículo que ganó artículo de opinión del concurso anual del diario del extinto diario El Nacional y Pedro Barrueta en esa oportunidad de años 80 escribió un artículo que decía miramos al mundo con ojos azules y se refería a las agencias de noticias decir UPI AP que eran las que dirigían el conglomerado comunicacional de la época las grandes corporaciones mediáticas del planeta pero esas eran bebés de pecho comparado con lo que tenemos ahora ahora no son conglomerados ni corporaciones ahora son verdaderos imperios que dominan a seres como Ablai que le dan miedo hablar en su propio país porque le tienen miedo a esos imperios de la comunicación o porque dependen de esos imperios de la comunicación o porque no pueden existir sin esos imperios de la comunicación no han aprendido perdónenme la inmodestia del ejemplo de Hugo Chávez porque aquí y lo digo sin ningún tipo de ambajes hubo un presidente de la cuarta república que era un hombre valiente se llamó Luis Herrera Campings y emprendió una cruzada importantísima en contra de la publicidad de cigarrillos y de licores en las televisoras y lo vetaron para siempre hasta el momento de su muerte ni uno solo de los canales de televisión en Venezuela le dio una entrevista al expresidente Luis Herrera Camping así de bárbaro de salvajes de crueles eran porque se creían dueños no ves que compraban curules compraban ministros y compraban presidentes y vino Hugo Chávez y dijo epa conmigo no se vistan que no van aquí hay un estado de derecho aquí hay una constitución y aquí hay unos poderes públicos que se respetan y después de 22 años de revolución bolivariana no han podido aprender de eso y le siguen teniendo miedo a esos medios de comunicación ahora y de ahora en adelante hablamos y que los medios sepan que estamos hablando qué les pasó ayer se les cayó un brazo se les cayó una pierna se les cayó un ojo por venir al centro de Caracas a discutir pero qué les pasó alguien los insultó alguien les gritó yo sospecho que podría irles peor en una cafetería en Brickell en Miami digo yo porque ese odio que ellos alimentaron por años y por décadas para afectar la revolución bolivariana ya se les echó encima ya se les revirtió claro confían siempre en que los medios de comunicación van a terminar arreglando de la cosa el racismo de esos medios se reunió el gobierno bolivariano menos mal que ahorita nos dicen gobierno bolivariano en el 19 nos decían régimen pero ahora alguien de los imperios mediáticos ya dejemos de hacer ridículos porque el gobierno son ellos ya estamos haciendo el ridículo se reunió el gobierno bolivariano con la oposición ustedes nos vieron los cables ayer de apé de reuter del diario el país de la voz de américa con la oposición con seis a ocho fracciones repito ahí había seis a ocho fracciones de tres partidos que se han dividido el representante de la fracción tal el de la fracción tal de la fracción tal de la fracción tal ni siquiera son partidos unidos gente lo digo con respeto que llegó tercero en las elecciones del año 21 es la verdad Luis Eduardo Martínez le ganó al candidato de la MUT en Aragua Antonio Carri le ganó a Tomás Guanipa miembro de esa delegación en Caracas llegó tercero Guanipa y en votos nacionales la oposición verdadera llegó tercera y en muchos estados llegó a cuarta y el holograma llegó segundo en votos nacionales así de torcido es el manejo que hacen los medios de comunicación pues bien queremos hacer convocatoria formal a todos los sectores de la vida política económica y social de Venezuela política social económica cultural religiosa académica para que ese documento que de manera tan acuciosa concienzuda ha venido trabajando la comisión de redacción ya vamos por el cuarto borrador con todas las ideas que se han plasmado con todas las propuestas de calendario con todas las propuestas de garantías electorales con todas las propuestas de principios electorales que además tomamos ya la decisión de conformarnos en una amplia mesa de discusión de otros temas más allá del tema específicamente electoral presidencial porque yo tengo la sospecha que esta derecha borbónica se va a volver a equivocar tengo esa sospecha y van a recurrir a la maletica de excusa es que no me dejaron participar ponla ahí es que no estaban dadas las condiciones a pesar de que siempre se le dan todas las condiciones ponla ahí es que no conseguimos un candidato ponlo ahí tengo esa sospecha y después de las elecciones presidenciales donde vamos a participar la inmensa mayoría de los partidos políticos en Venezuela nos van a volver a buscar y nos van a decir ya no en México ya no en Guatemala porque no nos vemos en Honduras para hablar de las elecciones parlamentarias del año 25 y de las elecciones de alcaldes y gobernadores del año 25 porque es que la vida es así la vida no es un melón es una caraota negra por fuera y blanca por dentro la vida transcurre la vida no se detiene cada cierto tiempo según los dictámenes el apellido no es verdad la vida sigue y como yo tengo la sospecha de que se van a volver a equivocar cuando nos vengan a buscar de nuevo porque este va a ser este va a ser la historia natural como decimos los médicos de esta enfermedad ya están diciendo solamente tienen que discutir con nosotros nosotros decimos no te vistas que no vas no te vistas que no vas nosotros vamos a hablar con todos y la convocatoria es este día lunes próximo para que nos encontremos todas y todos y firmemos el documento y el que se quede por fuera se quedó por fuera de ese documento porque en que se diferencia ese documento del documento que firmamos en Barbados en que este es más completo este es más extenso este tiene más garantía este tiene más elementos concretos relacionados con la elección ellos perfectamente lo podrían firmar sin ningún problema porque hasta sus propuestas están incluidas en este documento pero no la firman por racistas no la van a firmar no van a venir el lunes aunque los vamos a invitar ya están invitados formalmente pero vamos a mandar su carta para que vengan y firmen si quieren el mismo documento de Barbados muy parecido solamente que más desarrollado si quieren y si no quieren la vida sigue entonces la historia natural de la enfermedad de ellos es que no nosotros no podemos firmar ese documento porque ahí están los alacranes fíjense cómo serán de racistas que aceptan hablar con nosotros pero con ustedes no y ustedes tampoco quieren hablar con ellos eso lo sé así serán de racistas no es que si están los alacranes no vamos a ir no es que si es en el poliedro no porque el poliedro está en el valle coche no tiene que ser en otro país olvídense ya nada cero no viajamos a ningún lado lo que quieran firmar lo firmamos aquí en Caracas Venezuela o en cualquier otra ciudad de Venezuela lo que les dé la gana de firmar que nosotros estemos de acuerdo con todo afecto con todo respeto y con todo agradecimiento al pueblo y al gobierno de México que tanto ahínco pusieron para encontrarnos discutir reunir y firmar los acuerdos que se firmaron con todo afecto con todo respeto y generosidad que demostró para nosotros el pueblo y el gobierno de Barbados pero no nos estamos refiriendo a esa expresión de acompañamiento y generosidad de estos pueblos y de este gobierno no nos estamos refiriendo a una práctica de racismo que tiene que acabar y la historia natural de la enfermedad señala que como no firmaron el documento entonces y como allá están los alacranes y los hologramas entonces no van a participar en las elecciones y van a decir es que no están dadas las condiciones es que no hablaron con la oposición verdadera es que los apellidos estaban inhabilitados porque esa es otra verdad de la vida es un buen consejo dejar atrás las cosas juzgadas ya está no te quiere ya te dejó avanza avanza la vida está por delante de eso son cosas juzgadas avancemos pero estoy seguro 100% seguro como que me llamo Jorge Jesús Rodríguez Gómez estoy seguro que participen o no participen en la presidencial del año 24 fíjense que hace menos de dos meses decía el imbécil de Juan Guaidó no va a haber elecciones Maduro la va a suspender por lo de la Guayana ese que iba bobo y ahora están brincando y desesperados porque ya están convencidos de que si vamos a tener elecciones y no puedo decir cuándo porque no lo sé pero va a haber elecciones en el año 24 cuántas propuestas de fecha hay al menos en una de esas 25 fechas que hicieron las propuestas en el diálogo nacional debe caer el número del día de la elección al menos pero como que me llamo Jorge Jesús Rodríguez Gómez después de las elecciones presidenciales nos van a buscar lo poquitico que quede las 12 fracciones de los 3 partidos las 27 fracciones de los 3 partidos y nos van a decir queremos negociar con ustedes o si no les van a poner más sanciones y nosotros les vamos a responder métete tus sanciones por donde te quepa y vamos a hablar sí pero aquí en la República Bolivariana de Venezuela y me respetas esta constitución y me respetas las leyes de la República y paras de intentar golpe de Estado y paras de intentar asesinar al Presidente de la República con mucho gusto pero cumples con estas condiciones y nos sentamos a hablar en la República Bolivariana de Venezuela me cambio el nombre si eso no pasa ¡Bravo Jorge! ¡Bravo Jorge! ¡Bravo Jorge! ¡Bravo Jorge! ¡Bravo Jorge! ¡Bravo Jorge! ¡Bravo Jorge!